Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste verme a mí Si atreví a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo no va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo no va a respetarme y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Y no voy a amarte más Tal vez yo le va a respetarme Y no voy a amarte más Tal vez me va a dejar Con toda dignidad Que mi versión romana en paz No sé quién de los dos Te sé que está perdido más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás Uno, 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 uno Uno, 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 uno Gracias por ver el video.